Muy buenas tardes amigos de Récord, yo soy Patti López de la Cerda y hoy les tenemos lo mejor de la información deportiva en el ámbito nacional e internacional comenzando por el número 5. La titularidad en la portería de la selección mexicana está por el momento en manos de Jesús Corona, pero la competencia ha crecido de manera sobresaliente en los últimos meses gracias al buen accionar de Guillermo Ochoa en el Ajaxio. Algunos expertos en la materia que fueron consultados por Récord revelan un dominio abrumador de Corona. Jorge Campos, mundialista en tres ocasiones, celebra la competencia que existe por ganarse el sitio. El Chepo afirmó que está muy tranquilo porque sabe del buen momento por el que están pasando sus candidatos, pero para Campos, Chuy lleva una ligera delantera. Para Óscar Pérez, titular del PRI en el Mundial del 2010, la lucha por la portería del tricolor está muy cerrada. Además de Corona y Ochoa, Cirilo Saucedo, Alfredo Talavera y Moisés Muñoz esperan una oportunidad. Y aunque la tendencia entre los encuestados es que Corona sea el titular, algunos difieren como Adrián Chávez para quien Ochoa debería ser el número 1. En el número 4, Tecio de María informó que Javier Hermasa Rodríguez tendrá una sanción económica por la seña obscena que hizo ante las cámaras de televisión al final del partido entre México y Jamaica. El presidente de la Liga MX anunció que para multar al defensa se basaron en el Código de Ética, el cual aplica a todos los agremiados a la Liga y la Federación. Al final del encuentro entre México y Jamaica, Javier Rodríguez fue captado por la Televisión Nacional haciendo una seña obscena, situación que causó revuelo en redes sociales. Javier Maza Rodríguez publicó un video el pasado viernes 8 de febrero en donde se disculpaba por su acción. En el número 3, Javier Aquino ya se entrena con toda normalidad con el Villarreal de la segunda división del fútbol español y podría debutar con su nuevo equipo el próximo fin de semana ante el Hércules en Alicante. La única duda que queda por aclarar es si lo hará como titular o su debut se producirá a lo largo del partido. Dos de los jugadores del Villarreal, Mario Gaspar y Juan Manuel Gómez, Juanma, comentaron que aquí no les ha dejado muy buenas sensaciones en sus primeras sesiones de trabajo. Gaspar aseguró que aquí no se está adaptando muy rápido y no tiene duda de que su llegada se produce para sumar en el objetivo de regresar a primera división. Juanma explicó que es un jugador que ha llegado con muchas ganas y se le ve muy motivado. Es muy desequilibrante, rápido, que desborda mucho por fuera y sin duda va a aportar mucho al equipo, añadió Juanma. En el número 2, uno de los trofeos más deseados del fútbol está en México. La réplica del trofeo de la Copa del Mundo fue presentada este martes en el edificio E de la Cámara de Diputados en el Distrito Federal. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo, se mostró contento al contar con la oportunidad de tener al alcance este premio tan anhelado por cualquier futbolista y confió esta copa seguramente el equipo de México va a recogerla el próximo año en el campeonato mundial en Brasil 2014. Puntualizó Fernando Cerrilla, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, comentó que se siente confiado con el equipo que dirige José Manuel Echepo de la Torre y que superará el mal paso que tuvieron en el inicio del hexagonal final de CONCACA. Y llegamos al número 1. Terminó la espera. Juventus y Paris Saint Germain iniciaron de manera victoriosa su participación en la ronda de octavos de final de la Champions League. Juventus derrotó 3 por 0 al Celtic en Glasgow y el PSG venció a domicilio al Valencia de Andrés Guardado 2 por 1. El delantero sueco del PSG, Zlatan Ibrahimović, se perderá el partido de vuelta debido a la expulsión que sufrió sobre el final del juego al realizar una fuerte entrada sobre Andrés Guardado. Mañana continuará la ronda de partidos de ida de octavos de final con los duelos entre Real Madrid-Manchester United y Shakhtar-Borussia Dortmund. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Top 5. Yo soy Paty López de la Cerro y los espero mañana con lo mejor de la información deportiva. ¡Gracias!